Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les ha hablado algo o no. Vamos a ver un poquito de toda la actualización que acaban de meter. Y muchachos, un poquito de reacción también a todo lo que es. Porque la verdad, verlo solamente en teoría en los videos, como que no da. No hay que darle un repaso después cuando ya han metido más que todo actualizaciones como esta que trae puntos muy buenos que yo estaba esperando desde hace rato. Así que vamos a empezar con lo básico. Vamos a ver qué onda con el pase de batalla. El pase de batalla, para el que no está enterado, aparte de la skin, que está buenísima. Desde la anterior ya han metido una mascota y ahora tenemos a selección. De hecho, vámonos directamente al nivel 40 para ver esto. Porque ahora tenemos que seleccionar, aquí está. Una vez se desbloquee, se puede elegir una de las siguientes recompensas. Un colmillo fervoso, que es de 2 estrellas. Un ritmo siniestro, que también es de 2 estrellas. De hecho, esa gema es nueva. Y dos perlas telúricas. La mayoría yo creo que va a optar por las perlas telúricas. Pero en caso de que te intrigue mucho esto de ritmo siniestro, te puedo leer lo que dice en rango 10, claro. Al infringir daño, aumenta tu velocidad de ataque en 2.4% durante 3 segundos. Pero se puede acumular hasta 10 veces. Así que eso está buenísimo. Es velocidad de ataque, está bueno para espirros como el necromancer. Así que puede que yo lo saque como para hacer la prueba y ver qué onda, ¿no? También dice que mientras estás con pilas puestas. No estoy seguro a qué se refiere con pilas puestas. Eso tengo que revisarla. Sube tu velocidad de movimiento, aumenta 12%. Así que tenemos velocidad de movimiento y velocidad de ataque con los minions, más que todo. Porque velocidad de ataque saben todos que afecta más a los minions que controlas que a ti mismo. Claro que te da ventaja también a ti mismo velocidad de ataque. Pero conviene más una build de velocidad y más que todo si le metes en un engarse de gema. Algo que sea con minions, algo que estés controlado. En el caso del monje también podría ser los aliados místicos. En todo caso, hay que hacer pruebas. Pero ya saben de qué esto, pueden seleccionarlo cuando ya estén en nivel 40. En niveles anteriores también se puede seleccionar, según he visto. Pero vamos a revisar un poquito qué onda con la skin. Que, oh, no está. Oh, creí que el ataúd iba a ser más pequeño. Oye, se ve genial. Ay, el cadáver se mueve. Oh, está bonito. Está muy bonito, eh. Está como crucificado, se podría decir. El toque de las velas. Men, qué lindas son las skins en este juego. Ahorita vamos a ver las armas. Estas no son las armas que trae, por si acaso, de skin. Ahorita vamos a revisar bien las armas. Más solamente la skin de cuerpo. Me encanta el toque de las pociones, por cierto. Se ve mejor de lo que creí. Aunque el pico para ser Doctor de la Pesta lo ve un poco pequeño. Hubiera que sea un poquito más grande. Pero, bueno, está bien. Me gusta la skin, eh. Está buenísimo. Entonces, ya saben que el pase solamente cuesta 5 dólares. Es una buena forma, de hecho, para meterle, si es que quieren meterle dinero al juego. Y coleccionar lo que serían estas skins. Así que, en total, tenemos como 4 cofres en caso de que compres el pase de batalla. Comprar el pase de batalla yo le veo mucho más valor. Ahora, con este cofre que hay que escoger y todo de las dos perlas telúricas. Lo veo mucho más valioso, muchachos. Ahora mismo ya no es tan solamente por coleccionar la skin. No, sacas un poquito, un poquito más de poder. No es gran cosa. Saben que para tener poder en este juego abismal a base de dinero, tienes que meterle un montón. Y no vale la pena. Así que el pase de batalla sería como lo único que podríamos recomendar. Y, por cierto, las armas que no le he chequeado. A ver qué onda. Oh, oh, oh. La guadaña, meni. Está hermosa. Las velitas. Ok, el escudo. Está mejor de lo que creí. Los eventos todavía no han llegado. Empezando por el plano fracturado. Va a iniciar el 19 de enero hasta el 26 de enero. El evento de Yaquín inicia el 20 de enero hasta el 27 de enero. El Callejón de Sangre va a empezar el 26 de enero hasta el 2 de febrero. El Conocimiento Infernal, el evento bastante AFK, se podría decir, inicia el 27 de enero hasta el 3 de febrero. Ahora vamos a ver uno de los mejores puntos de la actualización, muchachos, con lo que sería la cofradía. Todos se quejan de la cofradía, ¿no? Chad, algo no, no tengo miembros. Todos son ausentes. O sea, no son panas míos. Son gente random. Nunca coincidimos. Mi cofradía es AFK prácticamente. Juegan 2 o 3 o se salen, entran. Nunca llegamos a ser 8, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben que de acá se saca un montón de poder. Y yo les he dicho, consigan de cualquier forma recomendable desde su mismo clan. Ahora, han metido una actualización que aquí abajo vemos el botón de partida rápida. Prácticamente ya no necesitas estar tanto al pendiente de tus camaradas, ¿no? De hecho, vamos a hacer la prueba. Creo que en 4 puedo darle bien. Vamos a revisar esto un poquito. Cuando yo tengo... Ahora mismo yo tengo índice de combate de 30,320, ¿ok? Y este boss, Yamnal, me pide 30,000. Entonces puedo pasármelo tranquilamente. Por eso se activa el botón de partida rápida. Pero, ¿qué pasa si no tengo índice para un boss como sería el Sarudan? Sarudan me pide 30,360. Como ven, es 40 puntitos apenas del índice de combate. Y Yamnal lo ha desactivado lo de partida rápida. Así que lamentablemente tienen que subir su índice de combate un poquito más tryhard. Para poder meterse a las batallas de una forma más segura, ¿no? Más asegurar esto. Ahora, les recuerdo de que esto, los que no estaban acostumbrados a hacer y demás. Ahora lo van a tener que hacer semanalmente dos veces. Esto se reinicia los miércoles, si no me equivoco. Sí, los miércoles. Así que les recomiendo hacerlo el lunes, martes o miércoles una vez. Y otra vez los jueves, viernes o sábado. O domingo en todo caso. Y también recuerden de que tienen que hacerlo cinco veces cada una. En total la sumatoria va a ser diez veces. Una por boss. De hecho yo lo voy a hacer a la noche. Así que vamos a ver tal vez alguna cosita con esta partida rápida en caso de que haya algún ausente. Pero no estoy seguro. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en party. A la noche voy a hacer pruebas. Otra actualización que he metido es que en el inferlicario, esto también lo voy a tener que ver a la noche. Cuando matamos a un boss nos va a salir un herrero ahí mismo donde matamos al boss. Así que pendiente para esta noche. Otra más que tenemos que probar esta noche es que el portal que nos sale cuando terminamos de matar a un boss de estos del inferlicario. Se va a mover a una posición. No sé dónde todavía porque no quiero desperdiciar mis trallas. Así que a la noche lo vamos a ver. Teóricamente esto chocaba, ¿no? Con el loot a veces la gente se salía sin querer. Me ha pasado en los directos un montón. Así que es un buen cambio. Hay un cambio muy interesante con lo que sería el campo de batalla, muchachos. Que teóricamente no podemos cambiar absolutamente nada. Más que todo el paragón que antes se podía por lo visto. Así que vamos a darle a buscar partida. Y cuando nosotros estemos dentro del campo de batalla. Por lo visto algunos ocasionaban una especie de bug o algo similar. No quiero hablar mucho del tema para que no lo intenten directamente. Cuidado que les haga banear. Así que parece que intentaban algo que les daba mucha ventaja con el paragón. Como un truquito, ¿no? Como buguear el juego. Ahora ya no van a poder hacerlo. Así que teóricamente las partidas van a ser más equitativas. No vas a poder cambiarte nada del paragón. Y todo va a estar bien. Así que como ven ya estamos dentro. Y si nosotros vamos al paragón. Intentamos hacer cualquier cosa. Digamos voy a poner esto. Dice que tus puntos paragón no se pueden modificar en este momento. Si intento reiniciar y le doy a aceptar. Tus puntos paragón no se pueden modificar en este momento. Así que no se puede hacer nada. De hecho ya está activado el gladiador. Pero vamos a intentar activar otra familia. Eso por lo visto sí se puede hacer. Está bien. Activar una familia. No me quejo la verdad. Está bien poder activar o desactivar una familia. El paragón no se puede olvidar un poquito de lo de las familias al entrar o salir. Así que no me quejo. Otro punto que han arreglado es las barras. Como verán mi barra de salud. Ahora se ve mucho más ancha. Mucho mejor. A ver las del enemigo debería verse de una forma similar. De momento sí. Se ve mucho mejor. Se distingue mucho más. Sí. No tengo ninguna queja en cuanto a la interfaz del pvp. Muy bien que hayan mejorado estos muchachos. De hecho la vida de los esbirros prácticamente sigue igual. Pero cuenta más lo que sería del jugador. Y pues lo malo es que los aliados que nos tocan siempre van a ser la misma cochinada. Ven. No se juegan en este juego. Me voy a poner tóxico como si estuviera jugando un MOBA. Bueno por lo menos mis cuatro kills ahí han destacado. Segundo lugar. No está tan mal. No está tan mal. Otra bonificación que supuestamente han agregado. Pero yo no lo llego a notar. Es sobre los estados alterados. Debería haberse notado mucho mejor. Se refiere a todos estos estados alterados. Más que todos los de pvp. Que debería de notarse más. Supongo que stools y cosas así. Pero por lo menos ahí tengo varios estados alterados. Y no veo ninguna notificación más grande de lo que ya se veía. Así que no noto el cambio. Supuestamente dice que se realizará un seguimiento de las bonificaciones. Y reducciones que experimente el jugador. Así como su duración. Bro. Yo no lo veo por ningún lado. O algo no estoy notando. Esperaba más unos cooldowns aquí arribita. Más grandes. Tamaño del ícono de los jugadores acompañantes. O similar. Pero no veo absolutamente nada. Ahora sobre los familiares. De los familiares es bastante técnico. Se ajusta la velocidad de movimiento de los familiares. Para su capacidad de recolectar el botín mucho más rápido. Así que eso nos viene bien. Pero no se nota tanto que digamos. Lo vas a notar. Pero tendría que mostrarles bastante. Y la verdad se va a alargar el vídeo. Otra actualización es que se ha mejorado mucho el texto de las habilidades de los familiares. Para que se entienda mucho mejor. Así que todas las pasivas que tienen. No todas. Solamente algunas. Tienen una descripción mucho mejor. Así que les recomiendo que le den un vistazo a los familiares que ustedes tengan. En cuanto al menú de los familiares. Esto es bastante simple muchachos. Como ustedes ven. En cada uno. Ahora tenemos un candadito. Como serían las gemas. Así que si yo quiero asegurarlo. Para no venderlo. No fusionarlo. No hacerle absolutamente nada. Porque me encanta como está. Pues lo bloqueas. Y ya está. Otro de los puntos de la actualización. De hecho para esto tengo que mover la cámara. Vamos a ponerlo arriba. Es que ahora tenemos el botón de familiar. Y podemos linkear al chat. Cualquier familiar. O varios. Y que si queremos. No sé. Mostrarle a alguien. O presumir. Un punto de la actualización muy bueno. Muchachos. En la tienda de contratos. Sería. Este. Que esto nos pedía. Los puntos de batalla. ¿No? Esto nos pide 120. 240. Y 480. Esto hay que hacerlo semanal. Y pues no nos contaba. Lo que serían los puntos totales de batalla. Adquiridos. Cabe recalcar de aquí. Más que todo de gestas. Que hay 40. 40. 30. Hay de 60 también. Que de hecho en directo. No me ha contado. Ya estaba diciendo que ha pasado. Es un bug. Pero ahora nos lo va a tomar en cuenta. De absolutamente cualquier actividad. Que saquemos puntos de batalla. Así que los contratos. Van a ser más fáciles de adquirir. Otra de las actualizaciones. Muchachos. Es de que esta habilidad pasiva. De Leviathan. Del árbol de campeador. Lo han deshabilitado. Para el rito del exilio. El por qué teóricamente. Es un bug. O un glitch. Como lo quieran llamar. Porque resulta que se aprovechaban de esto. Para buggear al inmortal. Teóricamente lo que hace esta habilidad. Es que cuando derrotas a 6 enemigos. Sin que te derroten a ti. Lo que pasaría tranquilamente con el inmortal. Te fortalece. Si recuperas tu vida por completo. Esto es teórico. Pero no funcionaba tal cual. Sino que se buggeaba. Y el inmortal siempre estaba en 100% de vitalidad. Teóricamente. Este era el bug. Ahora lo han actualizado. Y prácticamente ya no se va a activar. En el rito del inmortal. De hecho han añadido una descripción aquí abajo. Que dice que esta habilidad. No está activa en el desafío del inmortal. Así que GG. Los que usaban el glitch. Me sirve. Se hizo justicia. Hay una actualización con el menú de guerra de sombras. Pero actualmente como estoy en inmortals. No puedo verlo tal cual. Y la última. Pero para mí es la más fuerte. Porque a nivel técnico. Es muy buenísimo muchachos. Recuerden que cada 50 cimeras legendarias. Ya sea eternas o las normales. Te garantiza unas 5 estrellas. Esto está bien llevar la cuenta. Para cuando ya estés cerca de ahí. Usar puras cimeras legendarias eternas. Sobre todo en el número 50. Que es el propósito. Para que te dé una gema de 5 estrellas. Que puedas comercializar. Y así podrías ganar platino. Ya sea cualquiera que te salga de las 5 estrellas. Porque probablemente no te sirva. Más que todo para Free to Play. Esta es una función increíble. Es que han aumentado las instancias. De todas las crestas. Esto incluye por si acaso. Las cimeras raras. En un total de 100. 100 instancias. Instancias se refiere a esto. Todo el historial. De que has usado tus crestas. Tus crestas legendarias. Ya sea las raras también. Como puedes ver. Hay un historial total. Va a mostrar un total de 100. Así que antes no se podía llevar. Tanto la cuenta. Ahora sí se va a poder llevar más. La cuenta de cuantas has hecho. Hubiera querido que tenga un filtro. Para descartar lo que sería. La cimera rara. Pero aquí hay que llevar un conteo propio. Para tu número 50. Y usar la Eterna. Buenísimo este punto muchachos. Porque ya saben que a modo Free to Play. Esto nos importa demasiado. Vamos a ver qué onda con algunas actualizaciones. Que tenemos pendiente con el Inferlicario. Directamente en el directo de la noche. Voy a subir contenido más de Diablo 4 estos días. Porque ya va a iniciar la temporada número 3. Y ya es competitivo. Y lo que están metiendo no es poco contenido. Así que muchísimas gracias por ver el video. Se me cuida y nos vemos en el siguiente video o directo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.